No descarta movilizaciones a nivel nacional y de carácter indefinido. El gremio docente así lo manifestó durante este miércoles 31 en la previa a la cuenta pública presidencial a realizarse este 1 de junio. Desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, su presidente Carlos Díaz Marchand ha difundido una serie de videos donde da cuenta de las principales demandas del gremio, contempladas en el llamado petitorio docente. Pago de la deuda histórica, bono de retiro, final agobio laboral docente, un plan nacional contra la violencia escolar son algunas de las exigencias principales. Son 42 años en que el Estado de Chile le debe a miles y miles de profesoras y profesores la deuda histórica que el año pasado el presidente de la República, en esta misma fecha, el 1 de junio, se comprometió a enviar ante todo el país un proyecto de ley para resolver el problema, para reparar la deuda histórica. Pero también está el tema del bono de retiro. Aquí tenemos colegas que tienen más de 70 años que todavía están en aula y que indudablemente no pueden continuar en esa condición, solo porque el Estado de Chile no les paga su bono de retiro desde el año 2018. Tenemos comunas como Ancud, tenemos comunas como Tiltil, que hoy día no están pagando el sueldo íntegramente. Y hablo del sueldo líquido, porque son más de 70 las comunas que están hoy día sin pago de previsión. En este sentido, desde el CDP interpelaron al presidente Boric por la tardanza en materia educacional y también por tratarse de un gobierno conformado en su núcleo por varios exdirigentes estudiantiles. Nosotros creemos que hoy día el gobierno tiene que demostrar efectivamente que es un gobierno que en su momento, cuando se presentó a este país, planteó la idea de generar cambios de fondo. Quienes están hoy día en el gobierno y particularmente en La Moneda, son muchos de los jóvenes que en su momento marchaban con nosotros en las calles exigiendo cambios profundos a la educación. Y sin embargo, hoy día están en el gobierno, tienen la posibilidad de avanzar hacia esos cambios y lamentablemente vemos que solo siguen administrando un modelo, un modelo perverso que nosotros no compartimos y que tiene hoy día sumida la educación pública en la crisis que todos conocemos. Tomando estos elementos es que el presidente del gremio indicó que en caso de que el Ejecutivo no entregue grandes anuncios en materia educacional durante la cuenta pública, convocarán a una paralización nacional de carácter indefinida. La reforma tributaria era una de las posibilidades a través de las cuales se podía financiar el tema de la deuda histórica y otros temas. Sin lugar a dudas, lamentamos profundamente, como lo dijimos en su momento, el que la reforma tributaria no haya sido aprobada. Pero no es el único camino. El presidente de la República, el gobierno y el ministerio, cuando hemos conversado, nunca se supeditó esto exclusivamente al tema de la reforma tributaria. Si el día de mañana no hay respuestas concretas que efectivamente resuelvan las problemáticas que estamos aquí hoy día planteando, convocaremos a todo el profesorado nacional a un paro nacional indefinido. Problemáticas en la educación pública que han sido visibilizadas por el gremio a nivel nacional. Falta de recursos, falencias en la infraestructura. Falta de personal y graves perjuicios para las y los docentes, como sucede en Ancud, archipiélago de Chiloé, donde docentes no reciben sus sueldos hace meses, al igual que las cotizaciones previsionales situación que está ocurriendo en más de 70 comunas del país.